Mi Corazón Se ha endurecido A causa de los años Que no he estado contigo He desviado lentamente mi mirada A cosas vanas Poco a poco voy tratando de ignorar Que tú me llamas He sentido muchas veces Tu llamado Me hago el sonido para que puedan pensar En tu escuchador Pero en las noches me despertó El dolor a Diego Me duele tu llanto Porque sé que mi señor Jamás será burlado He decidido abrir mis puertas Hacia ti Toma mi corazón Yo te lo doy señor Sin que haya nada Que cambia mi opinión Porque esta sensación que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Llena mi alma Mi señor Ya no resisto Extraño los momentos Los minutos Que no estuve contigo Y hoy vuelvo ante tu altar Arrepentido Me doy cuenta mi señor Que no he sido buen hijo Yo He decidido abrir mis puertas Hacia ti Toma mi corazón Que te lo doy señor Sin que haya nada Que cambia mi opinión Que cambia mi opinión Porque esta sensación Que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Llena mi alma He decidido abrir mis puertas Hacia ti Toma mi corazón Yo te lo doy señor Sin que haya nada Que cambia mi opinión Porque esta sensación Que hay en mi alma